¡Epa! ¡Llegó la fiesta chinemera! ¡Muévelo mami! ¡Dale zapato prestado! Vamos a bailar, vamos a gozar Este rico ritmo que te hará sudar Vamos a bailar, vamos a gozar Este rico ritmo que te hará sudar Lo bailan los niños, bailan las mujeres Ya estamos de fiesta, ponete a bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Fiesta chinemera que hay que celebrar ¡Muévase compadre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Cuidado el hoyo! Vamos a bailar, vamos a gozar Este rico ritmo que te hará sudar Vamos a bailar, vamos a gozar Este rico ritmo que te hará sudar Esta es la alegría Fiesta chinemera Toda Nicaragua se pone a gozar Lo bailan los hombres Bailan las princesas Y hasta los princesos no se aguantan más ¡Muévele! ¡Muévanse! 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 ¡Obre, este no sabe bailar! ¡Bien verga! ¡Muévanse! ¡Muévanse! Este rico ritmo que te hará sudar Vamos a bailar, vamos a gozar Este rico ritmo que te hará sudar Lo bailan los niños, bailan las mujeres Ya estamos de fiesta, ponete a bailar Mueve la cintura, mueve la cadera Fiesta chinamera que hay que celebrar Desde Nicaragua El rey del cinamo Con sabor mamá Muevelo, muevelo, muevelo Como en los oches ¡Nos vemos!